¡Gracias! ¡Gracias! Ya hace un tiempo, pues tú te mantienes activa, veníamos escuchando tu programa de radio, es decir, trabaja. También tenías planes por ahí, me venías comentando en el Jeep en el que llegamos hasta aquí, de hacer un monólogo. A lo mejor con toda tu experiencia de Reina de Belleza. Mira, te voy a decir una cosa, yo me río, ¿no? Porque resulta que este fin de semana tuve una invitación del grupo Rotary Club para que se diera un conversatorio. Y entonces yo lo comentaba esta mañana en el programa de la radio, entonces de repente hago un monólogo y me dice el productor que sería un monólogo sobre el Alzheimer. Porque a mí se me olvida todo, pero yo digo, ¿qué van a querer ustedes a esta edad? Voy a cumplir 78 años, yo digo que demasiado bien me siento, que se le olvide a uno la esposa, si a la gente es joven se le olvida. ¿Con qué hago uno o no? Ahora hay una cosa, a mí no se me olvida el que me debe, ni yo tampoco olvido a quien le debo, así es que tranquilo. Yo no sé si sabes que este año se va a repetir ese reality show del Miss Venezuela, no sé si te han extendido alguna invitación para que pases por allá, para que cuentes tus anécdotas. No creo, hay muchas muchachas todavía desde el más reciente concurso que nos están invitando a vieja. Ay, pero ¿cómo que a vieja? Pero tú tienes toda la experiencia de cómo ser bella sin operaciones, sin cirugía. ¿Cómo desfilar perfecto sin profesora de pasarela? Bueno, esas eran otras épocas queridas, y bueno, gracias a Dios que para esa época no existían ni las prótesis, ni existían urbanos plásticos. Bueno, si abrían, no lo dudo, tengo una fotografía hermosísima, y entonces, con un perfil yo digo, pero ese perfil era mío. Claro, a medida que va pasando el tiempo se le va cayendo todo, entonces, pero es agradable, uno se pone a revisar, las hijas mías se ríen por los vestidos, por los peinados, bueno, eran en otras épocas, ¿no? Pero precisamente hablando de tus hijas, ¿había una que quería participar en el Miss Venezuela o que participó? Participó en el Miss Venezuela, fue primera finalista, fue a Londres. Yo siempre dije, yo no estoy de acuerdo que mi hija compitiera, porque uno sabe, los entretelones que siempre hay y quien sufre, pues son los familiares, y ella misma por los e-mails y los directos, la competencia siempre trata de opacar a la otra y hablar más, y a mí no me gustaba eso, pero la inscribió un amigo, dijo, bueno, tú corres con todos los gastos, querido, ese pesar me lo quito yo de encima, y así fue. Y me imagino que te contaban, me imagino que platicaban sobre el asunto, ¿qué diferencia veías entre ese Miss Venezuela de tu hija y el tuyo? Bueno, para empezar, Mel Sousa no estaba en tu época. Ah, no, en mi época no. ¿En tu época? Mel tiene su dañito, pero tampoco lo vamos a poner tan viejo. Actualmente se ve muy bien en Mel, ¿qué se hizo? No sé, pero se ve muy bien. Hasta pelo le salió. Pero, este, bueno, el rollo era entre, no era tanto entre las muchachas participantes, era entre los maquilladores y los peluqueros. ¿En tu época? No, no, no. Ah, ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 no, en mi época no había eso, había solamente los familiares que siempre estaban pendientes y criticando a los demás candidatos, ¿no? Pero, ah, eso ya pasó, quedó en el olvido. ¿Cómo ves, Susana, la cuestión del turismo? Yo la veo, yo la veo bastante apagadita, veo pocos, veo pocos extranjeros, digamos. Mucho turismo nacional, pero poco internacional. Bueno, tú sabes, la cuestión de la seguridad, no lo vamos a negar, ni le vamos a poner un pañito asistibio. Aquí han asaltado a muchísimos turistas extranjeros, han asesinado también a turistas extranjeros, se han metido en las habitaciones de los hoteles de los extranjeros, y eso no lo puede negar nadie. Y acuérdate que, aunque uno no lo diga aquí, eso, de boca en boca, y los consulados y las embajadas siempre mandan la noticia para allá. Esperamos que todo eso se resuelva, Susana, y que Margarita vuelva a ser esa Margarita de cuando tú te mudaste para acá. Yo me pude, yo dejaba muchas veces olvidada la llave en el carro, y ahí amanecía. Bueno, mucha gente dice que Margarita, la gente dormía con las puertas abiertas. Sí, yo me acuerdo, cuando yo venía para Margarita cuando era pequeña. Ya, nosotros no trancábamos ni siquiera la puerta, bueno, era un edificio, pero nunca trancábamos la puerta, la dejábamos abierta para que corriera el aire. Igualmente, eso pasó cuando yo recién me mudé para acá, era otra Margarita. Mira, Susana, entonces, ¿planes para este 2014 cuando nos visitas por allá por Caracas? ¿Cuándo te vemos en el estudio del sábado en la noche? Muy difícil de ser la gafeta. Nada, ya estoy feliz aquí, no me hace falta. De repente, a veces que la neta me dice, ¡Oh, chale, abuela, tú no nos vienes a visitar, que nos tienes olvidada! Le digo, no, mi amor, yo hablo con ustedes todos los días. Lo que pasa es que cuando uno no los va a visitar, la mamá está trabajando, y ella con el novio que está, van para acá, que vamos a una comida. Entonces, uno solo como un gafo en el apartamento, no. Que vengan para acá a verme si quieren.